¡Séptima fecha de Campeonato del Mundo de Motocross! Estamos en Inglaterra, en Matterlinn Basin. Comenzamos con las acciones de la MX2. Y era el piloto local, Max Anstey, quien marcaba el home shot. Rápidamente comenzaba una muy buena batalla. Aquí está Paul Jonas en este espectacular elevador. Era superado después de ese pequeño error por el suizo Valentin Guilhaut. Este es otro de los suizos, Jeremy Siever, que peleaba con el campeón defensor Jordi Tixier, que realizaba una muy buena maniobra por afuera. Esta era la batalla entre Anstey y Valentin Guilhaut. Por afuera el suizo cambiaba la línea, se defendía el inglés, lo que iba a ser una primera manga muy peleada. Una pista muy bien presentada. Y fíjense, ahí casi se tocaban. Y mientras estos dos se peleaban, a Río Revuelto ganancia de pescadores. Quien aprovechaba era Jeffrey Herlings, que venía desde atrás. Lo pasaba primero Aguilhaut, luego Anstey, prácticamente en una misma maniobra para escaparse y llevarse el triunfo de este primer parcial. Triunfaba Jeffrey Herlings, que festejaba de esta forma, viniendo desde el fondo. Mientras tanto, primera carrera de Mekishipi. Cae el partidor. Antonio Cairoli, que buscaba el hold shot por afuera. Iba Todd Waters, el australiano. Mientras tanto, quien mandaba los primeros metros era Clemente Sall. Había una caída muy fuerte, que iba a llevar a las banderas amarillas. Y la posterior suspensión con bandera roja para volver a alargar. Se atendían a los pilotos involucrados. Teníamos nueva largada. Esta vez, Toni Cairoli. Largaba muy bien con la 4.50. Ahí casi se equivoca Clemente Sall. Max Nagel, el puntero de campeonato que venía desde atrás. Aquí van las dos ondas oficiales. Bobriyev, que lo pasaba a Gautier Polin. Y demuestra que el ruso está andando mejor que su compañero de equipo. Aquí Toni Cairoli se llevaba el primer parcial, sin mayores inconvenientes. Y quería marcar su segunda victoria consecutiva. Mientras tanto, la MX2 nos vamos al complemento. Última manga, última batería. Aquí en Matalip Basile. Iba por adentro Jonas. Luego Herlings, las dos KTM ahí peleando. También largaba muy bien Valentín Guillaude, que tomaba la punta en los primeros metros de carrera. Seguido de Herling, Jonas y Tixier. Inspiradísimo el suizo. Ahí se equivocaba. Y era atrapado por Jeffrey Herlings. En ese largo salto. Realmente una pista con muy buen diseño. Algunas piedras sueltas. Y fíjense, el suizo, que entre comillas, le faltaba el respeto a Jeffrey Herlings. Y le demostraba que tenía la velocidad para poder pelear por la victoria. Un pequeño error de Jonas. Que rápidamente es corregido en la zona rítmica. Y aquí tomaba confianza el suizo en ese impresionante elevador. Y quería escaparse. Sabía que si ganaba tenía su segunda victoria consecutiva en el Mundial. Herlings, que dejaba absolutamente todos, pero caía la bandera a cuadros. Y era festejo para Valentín Guillaude, que le gana mano a mano. Y un muy buen saludo. Un gesto deportivo entre estos dos grandes pilotos. Y va a ser victoria de Valentín Guillaude. Segundo Herlings. Tercero Tixier. Cuarto Jonas. Y quinto Anstie. En la general. En el campeonato sigue mandando Jeffrey Herlings sin problemas. 308 puntos. 92 puntos atrás. 2.16 para Guillaude. Jonas 213 unidades. Gran carrera de la MX2. Segunda victoria consecutiva. Realmente inspirado. Valentín Guillaude, después de haber ganado en España. Y ahora su segundo título consecutivo en este gran premio de Inglaterra. La alegría del suizo, por supuesto, completaba el podio. Jordi Tixier, que quedaba detrás de Jeffrey Herlings. Que iba a recibir también el plato rojo como puntero del campeonato. Ahí lo teníamos a Tony Skillington de la Federación Internacional de Motociclismo. Estaba entregando la placa roja al líder del certamen. Copas arriba. Se va a venir la lluvia de Champagne. Para luego también estar entrevistando al ganador. Aquí lo tenemos. Bueno, la segunda manga estuvo ok. Sabía que tenía la velocidad para ganar. Largué bien. Y cuando me pasa Jeffrey, intenté calmarme. Luego vi que podía atacar de nuevo. Y lo pasé. Ahí dije, debo estar tranquilo. Es espectacular competir de igual a igual con un piloto del nivel de Jeffrey. Quiero agradecer a todo el equipo, a mis mecánicos, a mi manager y, por supuesto, a todos los sponsors. Lo hemos logrado por segunda vez. Y es una sensación increíble haber podido ganar de nuevo en esta competencia aquí en Materlin Basin. La alegría de Valentín Guijot, que así se manifestaba ante las cámaras de MXGP. Y esta era la definición de la categoría más grande. Última batería. Cargaba bien John Simpson por dentro. También estaba Max Nagel con los barnau oficial. Ahí se iba el piloto local. Adelante, quien cometía este pequeño error, era Tony Cairoli. Iba a parar al piso, pero rápidamente mantenía su motor en marcha y empezaba a atacar de nuevo. Tomaba la punta Clemente Sall, que superaba a John Simpson. E iba a intentar escaparse con la Suzuki. Mientras tanto, Bobrijev venía haciendo muy buena vanga. Cairoli lo pasaba a Simpson. E iba a la casa del ruso. Y aquí estaba Romain Febre, que venía como un rayo. Nadie lo tenía en cuenta, pero el francés está volando sobre esa Yamaha. Pasaba Clemente Sall y empezaba a comandar esta segunda manga. Gran maniobra de Tony Cairoli en ese tabletop en curva para ubicarse en la tercera colocación. Y de esa forma llevarse una nueva general. Romain Febre gana su primer manga mundialista. El festejo del francés. Y aquí venía Tony Cairoli para llevarse el segundo gran premio. Del año 2015, su vuelta a la 4.50. Ganó en España, ahora ganó en Inglaterra. Y quiere ser protagonista del campeonato. Esta es la general. Cairoli de Sall y Febre el podio. Gran tarea de Bobrijev en el cuarto lugar. Max Nagel, el puntero del campeonato quinto. En el campeonato, Nagel 295. De Sall muy pegado con 2.91. 21 puntos de Tony Cairoli al puntero del campeonato, el alemán Nagel. Momento de la coronación. Ahí está la entrega de la Copa Bruce Finn del estado de Matterlin. Coronando a Tony Cairoli. De esta forma sigue ganando en Inglaterra. Y es el que acumula más victorias en la historia de este gran premio. Sube también Max Nagel al podio para recibir la placa roja. Si bien quedó quinto en la general, es el puntero del certamen. Que realmente está más que competitivo. Ahora nos preparamos para hablar con Tony Cairoli. Que marca ese 6. Sexta victoria en terreno inglés. La lluvia de champagne con el francés Febre. Que también ganaba su primera manga mundialista. Y tenía mucho que festejar. Tony Cairoli regala su botella de champagne. Y aquí lo tenemos. Felicitaciones Tony. Segunda carrera consecutiva. En este año. Seis victorias en el Gran Premio de Inglaterra. El mayor ganador en este GP. La 450 está marcando la diferencia. Estoy muy contento de ganar de nuevo en Inglaterra. Tengo muchos fans aquí. Muy buenos recuerdos. Sí. Me gusta mucho esta moto. Es mucho más fácil mantenerme en la punta con esta 450. Anteriormente arriesgaba demasiado a un error para estar con los punteros. Es más fácil, pero nunca es fácil ganar a este nivel. Cometí un pequeño error. Y tuve que remontar desde el séptimo o sexto puesto para ganar el Gran Premio. Sentí un poco de dolor en mi hombro en la caída. Pero espero que se pase para la próxima semana. Así que seguiremos trabajando. Felicitaciones, Tony. De esta forma terminamos con esta nueva fecha de campeonato del mundo de motocross. Soy Gato Barberí y los espero pronto con más MXGP. Chau, que la pasen muy bien.